Diego Alonso Carvajal Jácame. Contanos, ¿cómo fue tu detención? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué hiciste desde la mañana? Contanos todo lo que pasó. Bueno, en transcurso de la mañana yo trabajo en una panadería que está aquí nomás a 100 metros de mi casa. Entonces estaba trabajando toda la mañana, me quedé parte de mediodía en mi casa y si acaso a las horas de las 4, 4 y media de la tarde me fui a hacer un mandado a Palí y no había salido en todo el día, entonces me asusté mucho porque me agarraron los policías en la puerta de entrada del puente, entonces me detuvieron, yo pensaba que me iban a requisar pero simplemente me agarraron a la fuerza, me prensaron y me estaban ahorcando y me metieron a la patrulla como que si yo hubiera hecho algo y yo les dije, ¿por qué me meten a mí? Y ellos no me dijeron nada, simplemente me metieron a la patrulla, me esposaron y me apretaron demasiado las cosas, no aguantaba aquí la circulación de la sangre en las manos y aún así tuve que irme de aquí hasta Santa Cruz con las esposas así prensadas y ellos frenaban, aceleraban a la patrulla para que nosotros pegáramos la cabeza y todo adentro y todo eso vimos en ese momento ¿De qué te acusaban? Me acusaban de fragancia de que yo había cometido acto ilícito a las patrullas, que le había quebrado los vidrios cosas que yo no había ido todo el día a ninguna actuación de esas ¿Tenés testigos de que no fuiste? Sí, bueno, tengo un testigo que me dio cuando yo iba para allá, en el puente, me vieron y tengo un testigo también que me vieron, digamos, que yo estaba en la casa, que yo estaba trabajando ¿Te golpearon cuando te detuvieron? No, simplemente nada más me apretaron las esposas y me apretaron mucho el cuello me hicieron una llave en el cuello y me vieron en el cajón solamente, pero sí, no aguantaba las manos ¿Hace luego lo detuvieron solo? Sí, me detuvieron solo ¿Iba en la patrulla, en el carro policial y iba solo? No, después ellos, como no, digamos, como ellos no encontraron a las personas que habían destruido de las patrullas, entonces ellos vinieron y agarraron a cualquier persona al azar, como una redada entonces yo fui a hacer un mandado y como me dieron a este, levantémoslo entonces ellos dieron la vuelta y volvieron a entrar a sardinar, digamos, del puente, volvieron a salir y entraron otra vez y se empezaron llevando a mi amigo mío y ahí empezaron a recoger a todos y en todo sardinales tuvieron todo y cuando recogieron a varias personas ya se fueron para Santa Cruz, entonces aguanté todo eso con las manos aquí y no aguantaba la circulación de la sangre y duré como, ¿qué? una hora en la patrulla ¿Qué edad tenés? Tengo 21 años ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Me siento de ahí mal porque no he cometido ningún acto ilícito ni nada no he hecho nada malo a nadie para que me hagan todo eso y todos los daños que me han hecho y policía, ya no puedo salir tranquilo a la calle porque de ahí pienso que me van a ver agarrar o algo y ya algo que no he cometido, entonces ya no puedo estar tranquilo simplemente ¿Algo más? ¿Has podido ir a trabajar estos días? Bueno, los primeros dos días que me pasó los problemas, el señor me dijo que me estuviera tranquilo porque estaba, no podía dormir tranquilo, me dolía mucho la espalda ¿Cuál señor? El jefe mío del trabajo me dijo que me levantara unos días para que estuviera en la casa porque teníamos mal dormir en la cárcel también, ahí donde nos encerraron estuvimos muy mal dormir y me hablía mucho el cuerpo entonces me dieron unos días ¿Cómo para que se recuperara? Sí ¿Cuántas horas estuvieron detenidos? Nos estuvieron detenidos desde las... pues por ahí desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche al día siguiente ¿7 de la noche al día siguiente? ¿Se pasaron de 30 horas? ¿Ustedes fueron presentados ante un juez? Sí señor Bueno, estuvimos presentados ante un juez y todo y fiscal ¿Qué dijo el juez? Que nos hagan libre para, digamos, mientras se solucionara el problema ese entre ellos en el reo que se tienen ¿Pero van a ir a juicio? Sí, vamos a hacer juicio el 18 de este mes ¿De qué no? ¿Medidas cautelares? Eh, no Solo, bueno, solo nos dijeron que no nos acercáramos al lugar de los actos Goto ers Sonido Sonido Con 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 Sonido Sonido Gracias.